en exclusiva. La reforma política de la Ciudad de México, porque en un principio se mencionó solamente como el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México, nada más como eso, pero obviamente que encierra muchas otras cosas. Es la parte nominativa, es decir, según la Constitución, el Distrito Federal hoy es una entidad federativa, sin embargo, no se le dan las mismas facultades que otras entidades federativas, tiene limitaciones, como la intervención presidencial, el nombramiento del procurador y el jefe de seguridad, la posibilidad de que se instituya al jefe de gobierno de la ciudad. También hay otra cosa muy importante, no participa el Congreso, es decir, la Asamblea, no tiene Congreso como los otros estados, es una Asamblea Legislativa que tiene también sus limitaciones. Aquí se trata de conservar el carácter capital de la República y que sea al mismo tiempo ciudad y estado, como existe en muchas partes. No se le va a llamar así, será más Ciudad de México y no Distrito Federal, porque no somos ya un distrito de la federación, ya tenemos la capacidad de elegir a nuestros gobernantes. Habrá una Constitución de la Ciudad de México que será sin duda de avanzada, con lo que se ampliarán los derechos de los ciudadanos. No habrá ya las delegaciones que son unilominales, se elige a un delegado, pero no hay participación de la comunidad en la gestión de los asuntos públicos. Se les sustituirá por alcaldías, que son prácticamente equivalentes a los ayuntamientos, con entre 11 y 15 miembros del Consejo. Habrá descentralización y habrá más número de delegaciones para que estén, demarcaciones, para que estén más cerca de la gente. Y en fin, habrá un estatuto de capitalidad, esto es que las oficinas, los servicios federales que aquí funcionan, contribuirán al desarrollo de la ciudad a través de un fondo que le devuelva a la ciudad. Y por último, muy importante, en Buedoso, habrá una ley de coordinación metropolitana. Es decir, ya esto es un poco de innovación con el Estado de México, con Hidalgo. Los municipios, las alcaldías, los gobiernos y las tres entidades formarán un consejo para poder planear en nuestro plazo y ejecutar problemas de transporte, de identidad, de agua, de seguridad, etc. Es una reforma de gran calado. Está detenida ahora en la cada minuto del Senado. Esperamos un periodo extraordinario y hacemos un exhorto de los senadores para que ya esta asignatura, que tenemos más de 10 años trabajando, salga adelante. Oiga, ¿esto costaría más dinero? ¿Hacer todo esto que usted nos está mencionando requeriría de más presupuesto? Mira, hay cosas, no mayor cosa. Yo no veo en dónde está el gasto adicional. En una zona conurbada, al contrario, se puede ahorrar mucho. Las delegaciones convertidas en alcaldías, habrá un mayor control del gasto. Yo no veo que sea un abrazón. Aquí no hay ningún abrazón todavía ni nada. Es una reforma política. Pero la forma en que se eligen en este momento a los delegados allá en la Ciudad de México... Eso no cuesta más dinero elegir a uno o elegir a diez o once. Sería entonces lo mismo. Básicamente, bueno, y yo me refiero en cuanto al costo, ¿verdad? Porque también en... ¿Por qué costo? ¿De qué? Perdón. Se lo pregunto. Se lo pregunto. No, no hay costo cambiar placas del nombre de las delegaciones en, ¿cómo se llama? En alcaldías. No son... Las reformas políticas no tienen por qué ser onerosas. Se cometieron muchos errores en las reformas electorales y se hicieron gastos disperdiosos en la... ¿cómo se llama? En los subsidios a los partidos y en la organización de las elecciones. Una reforma política no es una reforma para gastar más. Al contrario, es para gastar mejor. Oiga, ¿cuándo le agradezco su atención, eh? Yo estoy saliendo volando a una reunión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.